Hola, soy Agustín Cañete, jugador de sexta división y reserva. Tengo 16 años y soy de Glew, Buenos Aires. Yo de chiquito empecé a jugar en un club, un defensor de Glew. Fui dos semanas y dije que no me gustaba jugar al club. Fui a jugar al BAB y atajé. Empecé en el arco y al día de hoy que he sido en arco. Yo creo que todos aportaron su granito de arena para que hoy sea el que soy. Mi llegada a Anfield fue a partir de un profe que me trajo al club. Hice la prueba, estuve una semana y quedé. Me encontré con un grupo muy lindo, muy unido y el grupo me recibió muy bien. Son unas excelentes personas. Es algo inexplicable porque yo no podía creer que estaba entrenando con él, hablando con él, compartiendo los momentos de cada día. Inexplicable. Y terminó el entrenamiento y me felicita por cómo había atajado. Ahí le pedí una foto. Sí, sí, la atajé una vez. Mi objetivo es debutar en reserva y poder hacer pretemporada con primera. Debutar en el club y poder firmar mi primer contrato. Manfield es mi casa, mi segunda casa. Manfield es mi casa, mi segunda casa.